Feliz y bendecido día, feliz lunes, ya es lunes, gracias a Dios, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy estoy haciendo unas tortillas, voy a comprar unas cositas y pues voy a estar haciendo una sopa para mi niño Voy a hacer una sopita de fideos para mi niño, para ahorita que me voy a recoger a la escuela Feliz lunes, feliz inicio de semana mi gente Y por aquí ando haciendo unas tortillas, ya que me puse a hacer un buenito del chile, que se me antojó Y te voy a hacerle aquí Voy a hacerle aquí la sopita a día Y pues el día de hoy, gracias a Dios, me desperté y me fui al gimnasio Y gracias a Dios que tuve el deseo de iniciar la semana en el gym, la verdad Te fide hoy, pues después de que pasé, después de que salí del gimnasio fui a agarrar aquí tomates, algunas cositas, unas cebollas, limones Que me hacía falta, algunas papas, unos pepinos y unos tomates No es que se vea un tiradero, también traje huevos Y pues si mis chicas, con lo que traje el día de hoy, inicié la semana en el gimnasio Y ya saben que a mi me encanta el gimnasio Y pues como siempre les digo, yo voy al gimnasio para sentirme bien, no para verme bien Yo voy al gimnasio para que yo me sienta bien Y pues para la salud más que nada Así que estoy haciendo unas tortillas porque se me antojó un huevito con chile Y unas tortillas hechas a mano Y pues ya fue un poquito tarde, ya es la una de la tarde Ya es tarde y pues se me hizo tarde, me la doce tempranito Me fui al gimnasio desde las ocho de la mañana cuando me cae a mi niño ahí en la escuelita Así que lo dejé en la escuela, me fui al gimnasio, me hice como dos horas de gimnasio De más que nada de cardio Y pues de ahí me fui a la tienda después de que salí Y así está Algo que a mi niño no le gusta con jitomate, ni con nada la sopa Solo le pongo un poquito consomé de pollo y consomé de tomate Sé que no es muy bueno porque pues tiene mucho carbohidrato Pero pues a él así le gusta Y es muy difícil para que coma mi niño La verdad es muy difícil Para comer Y tengo un tiradero, mi chicas Que ustedes saben que los lunes amanece la casa como que definitivamente pasa un terremoto Estaba limpio y todo pero Pues de buenas a primeras pues con lo poquito que compré Y todo eso se empieza a hacer un tiradero Y luego estaba Lavando alguna rota Que no alcancé Y pues miren que bonitas las tortillitas para comer Con el huevito Entonces soy como que de las personas que si algo se me antoja Me lo como Y tenía antojo de allá días de hacer unas tortillas para comer Y pues ahorita fue como lo que se me antojó Dije no voy a hacer eso Voy a hacer un huevito con chile El huevito lo hago como torta de huevo Este bato los huevos en un plato Por ahí hay una receta de huevo con chile Y se queda bien rico el chile machacado Y te queda una torta de huevo con chile bien buena Y me encanta con limón y con queso Así que es cuando lo voy a comer Y pues cuando llegué del gimnasio Me hice mi licuado Pues llegué como a las once Me hice mi licuadito de plátano, fresa Manzana y avena Y una cucharada de colágeno Me tomé mis vitaminas Y pues a mis chicas me encanta a mi Levantarme temprano Porque siento que como cuando me levanto temprano Tengo más energías todavía Y pues ahorita lo que voy a hacer Les voy a recoger los cuartos a mis hijas Todavía no recojo los cuartos Porque cuando me voy al gimnasio Pues literal nada más alcanzo a arreglarme Arreglar al niño Darle desayunado a mi niño Y pues lo mando ya desayunadito Así que por eso Y pues mis hijas se arreglan Se van al trabajo Y ya me quedo yo a hacer todo lo de la casa La casa literal toda está limpia Solo es este pedacito que Que está así Pero pues obvio la comida que traje Y pues ustedes saben que con una bolsa Cualquier cosita ya se hace un desastre Así que es por eso Que se me era así como un tiradero Pero no tengo todo limpio Porque limpie el sábado Esta vez limpie el sábado Me quedo la casa bien limpia Así que Lo único que tengo que hacer es eso Y quiero lavarle la ropa a mis hijas Ya que yo se las lavo Este No me fijé que tenía una tortilla en el comal Y pues aquí ya fue otro día Que estoy viendo Como voy a sacar las tinas del refrigerador Para limpiarlas Y sacar todo lo que nos sirve Para estar organizando La nueva verdura que estuve comprando Para que se mire bonito mi refrigerador Siempre me gusta limpiarlo Y sacar todas las cosas Porque ya ven que a veces se pudre Que el jitomate Que el tomate Que el chile Y pues estaban bien llenas Las dos charolas del refri Así que iba a estar escogiendo Lo que no servía Y ya he echado de ver Que últimamente No he lavado la verdura Cuando la compro Simplemente la dejo en las bolsas Y no la saco tampoco de las bolsitas Para que no se me eche a perder más rápido Eso lo he notado últimamente Así que ya las estoy guardando Así en las bolsas Porque así me dura mucho más la verdura Más fresca y más todo Porque he sacado las zanahorias Y todas se ponen bien pachiches Después de que las saco de las bolsas Ahí estuve limpiando el refrigerador Lo estuve jalando para afuera Porque no abre para sacar Las dos bandejas de adentro del refri Así que lo estuve sacando Aproveché para limpiarle allí los lados Que son los que quedan así adentro Y estuve aprovechando Aquí estuve sacando toda la verdura De adentro de las bandejas Para después lavarlas Y escoger pues lo que nos sirve Y así me encanta andar en la cocina Es una de mis partes favoritas Que me gusta tanto Ahí estuve trayendo cebollas A veces no me había fijado Que tenía más cebollas La verdad soy de las personas Que voy a la tienda A veces no me fijo al refri Pero si yo miro que tengo Una o dos cositas Me gusta volver a traer las cosas Porque así cuando ocupo algo No se me terminan Y no tengo que estar yendo Toda esa bolsotota La tenía llena de cebollas Y según yo acababa de ir a la tienda A traer cebollas Porque según yo no tenía Así que me puse y metí Todas las cosas Las buenas adentro de las bolsas Las estuve amarrando Aquí me puse a lavar las bandejas Para secarlas Y dejarlas estilar un ratito Para después organizar Todas las bolsas ahí Así que después en lo que dije En lo que las charolas Se les escurre un poco el agua Para después secarlas Me puse a hacer un delicioso guacamole Ya que iban a llegar Mis hijas del trabajo Y pues siempre me gusta Que haya aunque sea Una cosita para que ellas coman Porque pues Aunque sea un trabajo Donde hay comida A veces no hay como La comida de casa Ahí le estuve agregando Un poquito de sal Un poquito de chile verde Cebolla Y pues un limoncito Y quedó un guacamole Bien delicioso La verdad que lo aproveché tanto Porque como había hecho Tortillas hechas a mano En la mañana Para la torta de huevo Que les dije Que había hecho para almorzar Así que aproveché Y me comí como Dos, tres taquitos más De aguacate Quedaron súper deliciosos Yo soy una de las personas Que me gusta Comerme las cosas Todo lo que se me antoja Aquí estuve guardando Todas las cosas Ya que las tenía En las bolsas Como les dije A los jitomates A los tomates Les quité la cáscara Y pues solo los dejé Ahí limpios No los lavé Como les digo Porque de todas formas Cada que yo cocino Aunque haya lavado La verdura La vuelvo a lavar Entonces He mirado Que cuando lavo La verdura Y la guardo El refrigerador Por más seca Que esté Se me echa Perder más rápido Así que Estuve aprovechando Aquí tenía una bolsita Con rábano Les estuve quitando Todos los Rabitos Y todo Para lavarlos Y guardarlos Ya que A mi me encanta Comer rábanos Con frijolitos De la olla Me gusta picárselos Con una carnita asada Y los estuve tapando Y pues si mis chicas Este Me tardé Un buen rato En limpiar El refrigerador Pero ya les hacía Falta una buena Limpiadita Las bandejas Porque pues Ya como que De todas formas Que la cáscara De esto Que la del otro Yo me acuerdo Cómo fue que comencé Yo me acuerdo Cuanto fue que batallé Estoy joven Pero bastante pasé Tajo fuego Así es como me coqué La pobreza Y pues bueno Mis chicas Ya son las Nueve de la noche Acabo de llegar De la Costco No alcancé A limpiar la cocina Porque Ya era un poco tarde Y Pues la verdad Me fui a la Costco No tenía papel Del baño No tenía agua Y pues Agarre algunas cosas Agarre jugo Agarre una botellita Que nos gusta Tenerla aquí Para A veces que se antoja Un whisky Agarre guacates Agarre unas sodas Y pues el papel Y tal A ver Uy Estos Chocomillitos No se que son jugos Que le gustan Arranquillas No se Y pues agarre Caprizo Esto fue lo Única que agarre Chicas Y pues voy a seguir Limpiando Ya mañana Llegamos Cuando esté Ordenando El refrigerador Porque pues Ahorita Ya la verdad No más voy a terminar De lavar los trastecitos Que quedaron De cuando comimos Porque nos fuimos Porque la Costco La cierran temprano Entonces Nos fuimos tempranito Y no alcancé A lavar todos los trastes Así que mañana Les voy a continuar Porque voy a estar Acomodando todo Para mañana Bueno chicas Bienvenidas A un nuevo día Hoy es el siguiente día De Anoche Anoche Ya solo Nada más Recolí todo Y me fui a dormir Porque andaba Bien Bien Cansado Este Una bolsa De De que se Ola Marshall Se la verdad Me preocupaba Y me Me fui a dormir Fíjense Ya nada más Limpié Lavé los trastes Que me quedaron Y todo eso Y Y me fui a limpiar A dormir Perdón Así Que ahora voy a estar Este Me terminé Se toman las cosas Que me están Acá en el refri Todo Y voy a estar Ordenando Los jugos Tengo los plátanos Estos allá Concelados En el refri Y pues si Aquí es otro día Me puse a organizar Todas las sodas Los juguitos Y estuve Poniendo Estas proteínas Que son Que le gustan A mi hija Y siempre Que vamos a Costco Le encanta Agarrar su caja De proteínas Ya que allí Están un poco Más A buen precio Que en otras tiendas Y pues Estuve tirando Un poquito De basurita De todo No había puesto No había puesto La bolsa En el bote De la basura Por eso Fue que estaba Poniendo la basura Ahí en ese aluminio Para después Ponerla Estuve acomodando Todas las sodas A mi cuando hace Calor Me encanta Arreglar el refri Tener jugos Tener Gator Que por cierto Se me olvidó Agarrar los Gator En la Costco Pero pues Con aguas Y cositas Que tengas Ya se te Antoja algo En el tiempo De calor Y pues sí Ahí estoy agarrando Manzanitas Porque yo ya No tomo Cocas La verdad Muy de vez en cuando Compro alguna Pepsi O así Porque la verdad Me hace daño Porque tengo Piedritas en la bicicula Entonces Sé que todas las sodas Hacen daño Pero creo que la coca Hace más daño Así que la tuve Que dejar Y como les digo De vez en cuando Me tomo una Y pues aquí Estuve acomodando Todos los juguitos Me encanta Arreglar el El refrigerador La verdad Me gusta mucho Verlo bien arregladito Limpiecito Organizado Traje unos jugos De mango Ahí los estuve Organizando también Para que se mire bonito Y le compré También unas vitaminas A mi niño Que se me habían terminado Y se las estuve comprando Ya que a mí me gusta Darles sus vitaminitas Todos los días Aunque Pues a veces Muchas personas Dicen que hace daño Pero pues la verdad Yo no creo que haga daño A mí me encanta Darle Y yo también Ahí me estaba tomando Mis vitaminas Ya que las estaba Organizando Las vitaminas Y pues dije Me voy a tomar De una vez Después me antojó El juguito de mango Y me puse Le puse hielitos Al vasito Y me llené Un vasito De jugo de mango Ya que me encanta El jugo de mango De la Costco También me gusta El de naranja Pero como ya ven Que vienen los frascos Bien grandes Hagan de cuenta Que como que a veces No me los alcanzo Tomar Y ya cuando los abres Se te echan a perder Aunque diga que falta Bastante tiempo Para que se venzan Estando abiertas Las cosas Se caducan Y se echan a perder Más rápido Aquí me puse a pelar Los plátanos Que tenía en el refri Porque en el tiempo Que ya se pone calientito Todos los plátanos Se ponen como bien negritos Pero antes de que se pongan así Yo los meto al refrigerador A que se me queden ahí Después los pelo Y los pongo al freezer Ya cuando te quieres hacer Un licuado O cualquier cosa Pues ya ven que los licuados Son pues fríos Pues la verdad Así me los Me gustan a mi Congeladitos Los licuados Que sepan bien Frígitos Así como cuando En mi pueblo Ibanos Y comprábamos Un licuadito En el mercado Cuando mis abuelos Nos mandaban a que Molieran el istamal Ahí al molino Porque había un molino En el mercadito Y ahí mis abuelitos Nos mandaban Y pues aprovechábamos Y agarrábamos un licuadito En una bolsita Con un popote No hombre hija Si cuando uno agarraba Ese licuado Uno se sentía que Uff Que vivía uno Porque pues no todos Teníamos la oportunidad Ni siquiera De comprarnos una gelatina A veces a mi se me antojaban Las gelatinas Y pues la verdad A veces no tenía Para comprarme una gelatina En el mercado Y pues era triste Cuando uno era chiquitillo Y vivías con tus abuelos Y pues a veces Los abuelos Son como más rígidos Que nuestros padres Aquí me puse A quitar las copas Porque las iba a lavar Ya que no me gustaba Como se veían allí Aunque cada rato Caía una al piso Y se quebraba Así que dije Antes de que se caigan Las demás Las voy a estar quitando Las voy a lavar Y las voy a estar organizando A la vitrina Donde tengo las demás copas Y estuve organizando También todas las botellas Ahí Que se miraran bonitas Porque Pues ahí es como Para ponerlas Y tengo bastantes botellas Ahí Que a veces Que vienen mis sobrinos A veces que viene mi hermana Y siempre traen una Y pues como ni se la toman Yo ahí las estoy coleccionando Ahí las pongo Y me gusta Porque hay unas que me encantan Como el tiempo de calor Cuando acabas de comer Te sirves una copita Le pones unos hielitos Y como que te desempanzas Como que quedas bien A gusto La verdad Y tengo como Unas 5 o 6 botellitas Ahí coleccionadas Que cuando vienen Y me visitan Pues mis sobrinos Traen una A más que nada Mi sobrino César Es el que le gusta Como siempre Traer su whisky O su bebida Que él se quiere tomar Pero pues no se las terminan Y yo ahí las guardo Ahí se las guardo Para cuando regresen Ahí tengan que tomar Así que aquí me puse A verlas A olerlas A ver si cuáles tenían Y cuáles no Pero pues si Todas tenían Y unas eran creo Tequila La verdad Olían bien rico Aunque a mi casi La verdad Los vinos No me gustan Soy como No sé Nunca me han gustado A mi Este Y me puse Y acomodarlas Todas Y miren que bonitos Me quedaron bien bonitos Me puse a darle Una buena limpiadita Y a toda la cocina No les grabé todo Porque pues la verdad Van a decir Que siempre Les grabo en la cocina Pero pues es como Mi área favorita Que yo me divierto En la que a mi me encanta Ahorita en el próximo video Les voy a Grabar un poquito Voy a estar poniendo Unas nuevas cositas Ahí en la cocina Que a veces me aburre todo Y me pongo Y muevo todo Tiro cosas Y la verdad Me gusta tirar Como todo lo que me enfada Y aquí estuve viendo Todas las botellas Tengo como dos o tres Que son casi de las mismas Y pues para este veranito Pues tomarnos una copita Ahí atrás en la yarda Y fíjense que tampoco Les he hecho el video De decorando la mesa De atrás de la yarda ¿Por qué? Porque no ha dejado de llover Todos los días llueve Y pues la verdad No me ha dado el tiempo Aquí me estaba tomando Mi juguito de mango Estaba tan rico Le puse bastantes hielitos Y pues ya casi Terminaba de recoger Ya nada más iba A ordenar ahí Los trastes Porque ustedes saben Que siempre hay trastes En una casa Cuando acabas de cocinar Lava los trastes Y el rato Y el rato los tienes Que guardar Y así siempre Es como lo mismo Pues no tenía Trastes sucios Pero pues sí Había ahí unos Que acomodar Ahí estuve rellenando Una botella Para el aceite Que estuve comprando Porque la botellita Voy a lavar Voy a lavar con bastante Agua caliente A ver si se le quita Ese aroma Ahí estuve llenando La botella Y pues aquí me puse A hacer una crema Que tenía un jocoque Que había nacido La leche Y habíamos traído leche Y me puse Y saqué el jocoque Ahora voy a estar Rellenando los botes De cereal De arroz Que se me había terminado El arroz De hecho hice tanto Reír a mis hijas Porque yo quería Ser morisqueta Y no tenía arroz Y me desperté temprano Me fui al gym Y del gym Me fui a la Walmart Y agarré un costal De 20 libras de arroz Y hice tanto reír A mis hijas De que les digo No me gusta Cuando yo quiero cocinar O cuando yo quiero hacer algo Y que no haya las cosas Así que me salí del gym Terminando de hacer Mi ejercicio Y que me voy a la Walmart Que agarré ese costal De arroz De 20 libras Dije pues este Me va a durar Un buen tiempo Porque la verdad No me gusta Que quiera hacer algo Y que no encuentre Las cosas Así que me puse Rellené los botecitos De arroz Estuve rellenando Los botecitos de cereal Los estuve limpiando Con una toallita Ya que ustedes saben Que pues el cereal Deja como polvito Como harina Y eso Ahí estuve probando Porque tenía un bote Con choco crispies Y los estaba probando A ver si todavía Servían Y pues sí Sí servían Este Estaban bien buenos Y pues a veces Ahí van dejando Las chiquillas Los cereales También tenía azucaritas Una caja Que acabo de comprar Y pues ahí está El bote lleno También lo estuve probando Y pues sí Estaba bueno Aquí con una toallita De papel Los estuve limpiando Porque pues ustedes Saben que lo que tienen Nada más Es como el polvito Del mismo cereal Del arroz Y todo eso Así que estuve Mojando unas toallitas De papel Y con eso Los estuve limpiando Para que quedaran Un poquito Limpios Sin el polvo Porque cada que les pongo El cereal Se llenan pues del polvito ¿Verdad? Pero pues no pasa nada Porque es de lo mismo De ahí Pero pues de vez en cuando Me gusta limpiarlo Ya los había lavado Les había lavado la tapa Unos días antes Pero pues de todas formas Ustedes saben que las cosas Están ahí guardadas De agarrarlas Les quedan las manos marcadas Y todo eso Así que son bastantes Botecitos Tengo ganas de comprar Nuevos botes Porque la verdad A mí me encanta Verlos llenos de arroz De frijol De cereal De todo lo que De pastas Y me faltan algunos Para poner las pastas Aunque ya no tengo Espacio donde guardarlos Pero a mí me encantan Los botes esos de vidrio Y yo soy tan feliz Desde que sacaron Esos frascos Aparte de que son Bien económicos Y se mira bien bonito Cuando los llenas todos Cuando los ordenas Te quedan tan bonitos La verdad A mí me encanta Ahí rellenar los cereales Y ver todos los botes llenos Siento que me No sé Me gusta mucho Tener